hola mis amores bellos hermosos preciosos como están el día de hoy espero que se encuentren súper 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 bien como siempre y como saben yo les envío las mejores libras del mundo mundial estoy muy feliz de estar con ustedes y bueno hoy estoy más feliz que nunca porque yo soy una niña que le gusta jugar una niña que le gusta explorar cosas entonces yo quiero compartir con ustedes unas pequeñas cositas que he adquirido y bueno vamos a verlas y se trata pues de obviamente el auto delicioso que es el auto delicioso pues el auto deliciosa el deliciosa es el delicioso y el auto deliciosa es cuando tú mismo te haces el auto deliciosa entonces yo suelo usar mucho cosas no cosas para para mis tiempos de de ocio para mis tiempos en los que yo me siento un poquito pues con ganas de jugar y como se supone que esto es jugar pues se necesitan juguetes yo mandé a pedir bueno primero les voy a decir el fail de mi de mi kit no yo me pedí un kit de muchos juguetes que ya les voy a mostrar mis juguetes y vamos a ver los usos pero resulta que yo esperaba un una salchicha así de 20 centímetros y porque en el en la fotografía se veían dos y se los juro que ya se los voy a mostrar se van a morir de risa había un bueno habían como seis juguetes pero me vinieron otras cosas que no sé para qué se utilizan pero ya se las muestro una de las únicas cosas que para mí valía la pena de mis juguetes fue como un humorado que se los voy a mostrar una bala que esa cosa vibra más rápido que que no sé y pues nada más porque son los que me gustaron entonces ya les voy a mostrar el fail que tuve mis juguetes no 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 fatal yo esperé como les dije mi cosa de 20 centímetros y recibí una cosita del 5 vamos a ver los juguetes no se vayan tan 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 a ver y haciendo los juguetes aquí los tengo pero me falta uno voy a poner esto por acá un rato está súper súper chistoso en serio todo a ver gente es que se los juro que está súper chistoso primero pues esto se los voy a mostrar ya mismo en otro vídeo esto también pero no se los puedo mostrar directamente porque facebook me sacaría pero sólo quiero mostrarles que mide esto aquí están juguetes y mide esto nada más absolutamente nada más entonces qué opinan me zafaron o no me zafaron con los juguetes no se olviden que los quiero mucho en el otro vídeo les voy a estar mostrando las otras cosas para qué sirven y cómo las uso y no se olviden que les envío buenas vibras un abrazo ¡Mua! ¡Va!